¿Qué tal amigos? Aquí les traigo otro videíto del Mexicano Ríos. Por aquí estamos enfrente del restaurante. Voy a mostrarles a mi amiga turquesa. Ella es la mera machina aquí enfrente. Les va a explicar, tenemos el 4 esquinas, explícales. Este guapo se llama Four Pony Guapo. Y tiene rasnos, fresa, blueberries y cherries. Por lo regular le ponen la crema latida arriba, pero en esta ocasión, venga un lugar, por acá, por acá. A ver, a ver, a ver. Oh my God, a ver. Esto es un plato de al lado, porque al gente no lo quiere arriba, porque un huevo es tan dulce. Pero lleva esta crema latida, la lleva arriba y va de abajo en los cristales. Se mira más bonito, pero a veces está demasiado dulce a lo que le gusta. No les gusta. ¿Y qué más tenemos ahí en el charol? El especial es el número uno, es el paquets, huevo roberto y toxinas. Y el platillo para los niños es papa, papá. Huevo roberto, tocino y pan blanco conmigo. Muy bien. ¿Y qué más le tienes que decir a mis suscriptores por ahí? Que no se les suscribe, suscríbase al canal de nuestro amigo, que no me hago spoiler. Ok, muchas gracias. De nada.